Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Instituto Nacional Electoral que haga nota de encuesta como la que acusó, ocultó el INE, porque asegura que no le favorecían o no le convenían los resultados en torno a la reforma electoral. ¿Qué es lo que decía esta encuesta que dice el presidente que se puede mejorar? Pues es que el 27% de los encuestados conocían la iniciativa del Ejecutivo Federal. Confía el presidente en que si se hace otra, este porcentaje aumentará. También dijo que fue un pacto de silencio con los representantes de los partidos quienes también tuvieron conocimiento de esta encuesta que en su mayoría de los que dijeron sí conocer esta iniciativa aseguraron más del 50% que sí va a hacer falta una reforma electoral. Hoy también el presidente López Obrador salió en defensa del diputado Gerardo Fernández Noroña. Esto luego de ser criticado por ir a comprar a City Market. Lo que dice el presidente es que los aspirantes a FIFI son muy racistas, muy clasistas, pero también muy hipócritas. Y bueno, pues parafraseó algo que vio en redes sociales que tiene que ver con educar al rico como ya se intentó hacerlo con el pobre. Hoy también el presidente López Obrador aseguró que es importante que ya se vote en contra del veto a Cuba. Dice el mandatario mexicano que en caso de que Estados Unidos asuma una actitud de quitar el bloqueo a Cuba por parte de su propio país, de su propio gobierno, él mismo sería el primero en llamar al presidente estadounidense Joe Biden y también anunció que en caso de que se le quite el veto a Cuba, habría una fiesta aquí en el Zócalo de la Ciudad de México con Bambán y también con la Sonora Santanera. Hoy también el presidente mexicano aseguró que la industria del aguacate en Michoacán no es sino una industria del narcotráfico, aseguró a los canadienses, a la pregunta de unos periodistas de aquel país en Canadá, dice el presidente que ellos tendrían que estar tranquilos de que en México no se apoya al narcotráfico y que no es lo mismo gobierno y este tipo de grupos de crimen. Finalmente el mandatario mexicano también aseguró que sí, en efecto se detuvieron las obras y también los trabajos para rescate de los mineros, esto en el Pinavete, allá en Coahuila, en Sabinas, dice el presidente López Obrador que fue por un tema de un cambio de contratista, pero no porque se haya dejado de pagar a los trabajadores en este rescate. Estos fueron los temas principales aquí en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalí Escobar.